A continuación, invitamos al Intendente Municipal de Las Varas, Fabián Macías, y al Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, Santos García Ferreira, a firmar el convenio, mediante el cual la Municipalidad de Las Varas se incorpora a la RAC, Red Asistencial de las Adicciones de Córdoba. Red Asistencia de las Aricciones de Córdoba. Agradecemos a los profesionales que aceptaron confirmar el equipo técnico, y a ellos, brindarles un fuerte aplauso. A continuación, invitamos al Intendente Municipal y al Secretario de Prevención y Asistencia de las Adicciones, a realizar la entrega de diplomas y decreto municipal de designación a la Coordinadora Rocío Belén Torre, psicóloga de nuestra localidad. Realizamos también la entrega de diploma a los profesionales auxiliares, director de salud, doctor Edgardo Daniel Burge, y la trabajadora social, licenciada Marcela del Valle Guzmán. Gracias por formar parte. Los centros RAC se constituyen como nodos clave en la prevención y asistencia de las adicciones. Asistimos hoy a un evento de trascendencia, la inauguración del Centro RAC Las Varas, el dispositivo número 17 del Departamento San Justo. La inauguración del Centro RAC Las Varas. ¡Gracias!